Elisabeth 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 No lo veo un carajo Entonces no se cuando tengo que comenzar Ya Dentro de la premiación a prestadores de servicios de salud Toraninam, bienvenida, muy buenos días Toraninam, 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 bienvenida, muy buenos días Cable oa TV, más proyección, más televisión Pegde, pepe, pepe Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Bye Un helado de vainilla, madre paula, un helado de vainilla, madre paula. ¿Cómo se siente? ¿Nerviosa? ¿Sí está nerviosa? ¿Cómo se siente? ¡Tire, ya! Ya que vamos a salir a los inocientes. ¿Listo? Ya, Garchito. Buenas tardes. El día de hoy... ¡Ay, Teresa! ¡Yo en mi con la tarea! ¡Rato! Uno, dos, tres. Yo me acuerdo, es que yo me acuerdo que era Escrua Cadena Boaté. Sí, Escrua Cadena Boaté que está comiendo paleta. A llevar la paleta, 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 paleta. Sí, Escrua Cadena Boaté que está comiendo paleta. A llevar la paleta, 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 paleta. La vaina no arrancó. La vaina no arrancó. Tan solo el momento y después volar. Esto está terrible. El mundo va en decadencia. La gente ya no se ama como antes. Ahora se aman pasajeramente. O sea, el pasajero de un lado se ama con la otra pasajera. Y van en el transmilenio y usted la mira a ella. Y ella lo mira a usted. Y entonces se crea ese lazo de atracción fetal. Digo, fatal. Porque resulta y pasa que usted la invita por a la carajas, que no sé qué, que no sé dónde, que es la primera de más. Y entonces ahí se crean lazos hipernáuticos extravagantes que hacen que él y ella conozcan de la pecueca tan terrible que tiene ella o que tiene él. Durante la semana que pasó, se dio inicio con inauguración... ¡Ah, me va bien! Con inauguración dura buen día, con inauguración dura buen día, con inauguración dura buen día. Llega la información en Cableba TV Noticias importante para... No me puedo reír. En Cableba TV Noticias la información... No tan cerca que es que me ponen nervioso. La información para todos los jóvenes bachilleres a que presten su servicio militar con la Policía Nacional. No, 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 Feri. Tengo que poder. A continuación les presentamos información policiana. No, tengo que poder. No, Feri, no. Feri, pienso en alguien que no quiero. A continuación la información para los bachilleres en Ubaté que quieran participar en el proceso de selección e incorporación para estar en servicio militar con la Policía Nacional en Ubaté. Ahí, 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 ahí. Y ahora... Muchachos, esto es muy duro. Esto es muy duro. Esto es muy duro. ¡Gracias! ¡Quiero tu voto! ¡Quiero tu voto! ¡Hoo! Quiero tu voto ¡A que sí! Quiero tu voto ¡Bueno! Quiero tu voto ¡A que sí! Quiero tu voto ¡A que sí! ¡Muy lindo la vaina! Me gasta algo Cindy porque estoy... Me va a dar como gripa Dajay, artista de corazón Soposeña y con sangre cuteña Nos cuenta esa experiencia En el concurso del canal Caracol La Voz Kiss Kiss La Voz 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 Kiss